En el rock ecuatoriano siempre existirán figuras anónimas, inconscientemente, pero son conocidas, muy populares en la ciudad, el país y que han sido parte de cualquier tipo de movimiento, de cualquier tipo de gestión. Tal es el caso de William Fernández, conocido como Arañita, que falleció el 3 de febrero del 2021 a consecuencia del COVID. Bueno, Arañita comenzó a hacer conciertos de inicio del año 2000 hasta el 2007, prácticamente eran consecutivos, pero bueno, lo alejó un poco de esa continuidad, la inversión y lo que no se recuperaba de manera inmediata como un estímulo. Eso era lo que yo conversaba siempre con él y bueno, lo pensaba una y otra vez para la inversión porque invertir para ni siquiera recuperar o perder, ya bueno, llega un momento en que, ¿qué pasa? Basta. Sin embargo, creo que a William le faltó mucho por hacer, por realizar, estar en su emprendimiento de microempresa, de comenzar a generar dinero de esa manera, ¿no? Pero siempre con ideas, con proyectos, siempre los dialogábamos. Era alguien que preguntaba bastante, ¿por qué este organizador hace esto? José Franco, ¿por qué esta situación de concierto no funcionó teniendo buenas bandas? Y siempre buscaba algo para concluir y generar su propio criterio, ¿no? Concluíamos en algo positivo siempre, siempre en pro del movimiento, ¿no? O sea, no era alguien malicioso, ni negativo, ni que se andaba ganando enemigos, ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Era un buen muchacho, al punto que siempre será para mí necesario hacerle memoria y hacerle recordatorio a la gente de alguien que ha realizado algo, que ha generado un movimiento que ayude a fortalecer él mismo. Si nos olvidamos con tanta facilidad, pienso que no seríamos tan recíproco con esa persona que en vida trató de dejarlo todo, ¿no? Obviamente en vida siempre tenemos nuestro pro y nuestros contras de nuestra existencia, pero en este caso yo recuerdo lo mejor como persona, siempre dialogando, siempre con un brindis, siempre con un abrazo de amigo y las últimas anécdotas, encuentros, fue en el concierto de Cuenca, en donde se presentaba Ilegales, Toreros Muertos y Luis Rueda, que es de la ciudad. Viajamos con Óscar Guillén, bueno, todo el tiempo viajando y por ahí tomándonos un trago. Luego en el concierto de Slayer también topamos, luego me visitó en la tienda, estaba con unos combos realizando, separame mi combo, siempre había contacto por algo. Muchas personas tienen interesantes anécdotas con él, valdría que las compartan. Por ahí luego de su fallecimiento no sabía, Tati Jiménez de cuestión de actitud indicaba que ella tenía conocimiento musical de bandas extranjeras, pero se enteró de un concierto underground y lo hacía arañita. Y ahí ella asistió y bueno, ahí fue uno de los primeros amigos dentro del subterráneo y que le comenzó a recomendar agrupaciones integradas por mujeres y underground nacionales. Y bueno, ahí empezó la historia también de ella en ese sentido y también participó con la primera banda que tuvo un concierto de arañita. Otra de las cosas que leí fue de Gabriel Jurado, de La Demencia Extrema, hoy en QSQD. Él indicaba de que prácticamente Arañita fue el que insistió tanto para que se cree la banda, los llevó a su casa y bueno, ahí empezó la historia de La Demencia Extrema. En sí hay un sinnúmero de anécdotas que sería muy importante reconocer y bueno, ahí nos damos cuenta de que en sí popularmente fue querido, aunque para muchas personas ignoren, o sea, alguien anónimo, pero pudo ser parte del recorrido de algunas personas de una u otra forma. Camisetas Negras Solidarias, sabemos de que el organizador es Marcelo Laya y él mismo comenta que los inicios de los eventos solidarios y benéficos los empezó Arañita y él se sumó. Y luego obviamente él continuó con su marca, la cual se llama Camisetas Negras Solidarias, pero el origen parte de que comenzó a respaldar un evento de Arañita. Entonces, así como esas hay muchas anécdotas y sí sería bueno que las comiencen a comentar. Qué pena que ya al final de todo esto, o sea, nos demos cuenta muchas veces que tenemos que cuidar nuestra salud. Araña ya había tenido algo de sensibilidad con su salud y sabía que tenía que cuidarla. Pero qué pena que luego por algún tipo de comunicado público, él nos quedó otra cosa que desde un hospital decir o enviar este mensaje. No queda otra que resistir. Desde acá, se refería al hospital, el mejor consejo que les puedo dar es cuidarse y que cuiden a su familia. Solo los que pasamos por este mal, recién nos damos cuenta del nivel de lo tan peligroso que es tener COVID-19. Yo fui uno de los ignorantes que decía que el virus ya se fue o que en cuerpo alcoholizado no entra esa huevada. Y ahora mírenme, padeciendo. Muchachos, cuiden de ustedes, a sus padres y a sus hijos. Esto fue uno de los mensajes previamente a su muerte, ¿no? Qué pena. Pero es por eso que dentro de mi filosofía, como José Franco y como Brutalidad Total, es rendirle una memoria a las personas que han aportado con su granito de arena. Yo sé que al hacerlo nosotros, o de algún modo tomar esta iniciativa, aunque cansemos permanente, lo van a hacer otros, otros, otros. Y es ahí donde la memoria no se va a perder. O vienen otros charlatanes y la terminan distorsionando o terminan siendo protagonistas sobre algo que ya han trabajado otras personas, ¿no? Simplemente han tenido que sumarse, ¿no? Y hoy en las redes es común eso, ¿no? Entonces, bueno, para mí es bonito de pronto dialogar lo que estoy dialogando de una manera abierta. Me lo imagino conversando. De hecho, hoy recordé de que una vez me visitó y ya lo que se iba me dice, ¡Eh, José Franco, te regalo esta botellita! Y era un mini shumiri. ¡Salud, loco! Para que te acuerdes de mí. Y ahí la tengo. Y bueno, ya pues es un lindo recuerdo poder tener del amigo, ¿no? Siempre, con respeto, arañita, en donde sea que esté, muy pronto nos hemos de ver.